Un gustazo estar en esta casa amiga, gracias Marité, gracias Ramiro, gracias a todos. Yo les cuento algo, no hace falta que diga mi edad. No, para nada. El chasis lo va a descubrir. Pero yo les cuento, en esa zona había un escenario. Sí. Caja número 10. Claro. Alberto René Suter. Claro. Desde aquellas épocas que vengo a este lugar. Así que por favor, si me traerás recuerdos, ingresar por la avenida, pasar el portón. Y bueno, en este caso ahora encontrarlos a ustedes y a ustedes queridos amigos que son los que han hecho grande el canto tucumano a través de aplaudirnos, de respetarnos a los tucu, de emocionarse y de dejarnos entrar con nuestra música en cada uno de los hogares. La verdad es que tenerlo hoy aquí para nosotros es un gran honor. Escucharlo hablar ya emociona, ¿no? Porque usted es historia, usted es tradición, usted ha creado la música, usted hoy sigue creándola porque no solo sigue subido a los escenarios después incluso de un accidente muy grande, muy fuerte y haber vuelto a la vida, sino que además la música lo lleva en la sangre y usted lleva la música permanentemente. Es que la música es lo que me da vida y ustedes, ustedes, los comunicadores y ustedes los que están del otro lado de la pantalla son los que me empujan a seguir con esto que uno tanto quiere, que es representar a este Tucumán querido que en cada una de las oportunidades que tengo de volver comienzo a... No se me ha ido, mira, yo vivo en Buenos Aires desde hace más de 50 años, pero las R no se me pegaron nunca. Claro, muy bien. Nunca. Como vos dijiste, la Tucumanidad, porque Donata cuando grabó con nosotros en el año 89, Luna Tucumana, dijo, estos amigos del desvelado como yo que cantando despacito vuelven a entonar este tema, bueno, que entonces los amigos del desvelado ahora que son los que están, son los que me han empujado a que siga aquí hermano y bueno, disfrutando, disfrutando y pudiendo volver en esta oportunidad a un lugar. Que les cuento porque yo sé que Canal 10 no tan solo llega, soy viajero, soy viajero, conozco que son de otras provincias que me han estado. Simoca está a unos 50 kilómetros, no está lejos de nuestra ciudad capital y el sábado vamos a estar compartiendo, por ejemplo, ahí dijo, lo estuvimos viendo a Fabricio, amigo, van a estar muchos queridos colegas, amigos de acá de Tucumán y bueno, uno con Coco Martos que está llegando recién el sábado porque la gente grande yo la tengo cuidando allá en Buenos Aires, lo sacan del hielo a las 5 de la mañana. Cuidado el golpe de horno y lo traen, claro. Claro, lo sacan del hielo, lo descongelan y lo ponen en un avión y llegan si tuvieran pelado. Si te escuchan, te puteas a ver en cuantos, claro. Está acostumbrado a que... Y bueno, los otros muchachos que son Ricardo Campos, Carlos Larroca y Carlitos Rossi que son jóvenes. Sí. Aparte de ayudarnos a cantar, lo ayudan a subir, a Coco y a mí a los escenarios. Lo empujan. Cumplen todas las funciones. Qué hermoso, qué hermoso. El sábado, el sábado. Si Dios quiere, vamos a estar aquí en la Feria de Simoca, Feria Nacional 42, aprendí a decirlo. Muy bien, correctísimo. Para los tucumanos la Feria número 42, primero. Claro. Y ahí estaremos después de las 18, 18.30, ya vamos a estar subiendo al escenario, así que los esperamos a todos. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Es un hermoso día, un hermoso día. Lo único que me perdonan. Cumplí con Fabricio, ¿no? Con todo lo que tenés que darle de comer. Olvídate, yo me hago cargo así como me estoy haciendo cargo de que no se tomen el licor ese que hay de... Ah, de batata que hay. Ahí está, lo queremos probar. Queremos probar todo. Ahora en un ratito vamos a ir a probar. Seguro. Roberto, la promesa que le hizo a Fabricio, le digo, nos hizo a nosotros abrir el apetito. Nos invita a nosotros también. A ustedes también. A parte yo llego ahí con mi compadre, con mi querido amigo Daniel, con la anuencia, por supuesto, del señor, el intendente, con Marcelito. Marcelito. Vamos a estar esperándolo. Pero yo en esta oportunidad ya voy a estar de gaucho para recibirlos a ustedes. Así que más vale que... Qué hermoso. Roberto, usted... Qué grande. Hay tanto para hablar con usted. Dos palabritas porque sé que sigue componiendo, que está creando música, que está mirando al futuro. Siempre creando y ayudando o tratando de transmitir experiencias a la gente que sigue llegando, a lo nuestro, a la música. Hay un gran letrista con Santafesino, que es Miguel Ángel Morelli. Por ejemplo, antiguo bebedor de trago amargo, me acostumbre de a poco a tus licores, y hoy tengo un miedo atroz de que tus viñas me nieguen el dulzor de tus amores. Ese es un tema de él. Otro. Ay, por favor, siga, 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 por favor. Otro que salta el alambrado en mi guitarra, duelo a cuchillo por los ojos de una guaina, sos todo eso y mucho más, mi llámame. Pero, vos me preguntás, con él estoy haciendo algunas cosas. Sí, bellísimo. Pero, para la gente que va a ir, hay algo que los tucus llevamos en el alma y la hemos llevado a todo el mundo. Es este tema que hicimos con Ricardo. Es una samba que me trae una gran emoción al recordarla, porque la hicimos lejos del país, pero recordando a nuestro tucumán. Tan querido nuestro tucumán que es este Arreando Caminos, una samba que vamos a estar interpretando, algún, yo soy, es un término tucumano y yo lo he adoptado hace mucho tiempo. Soy muy, soy muy culillo cuando veo gente y seguramente estaré invitando a alguno para que, para que suba al escenario. Déjame soñar contigo en esta noche, quiero yo encender luceros en el cielo, para grabar tu nombre en cada estrella, para gritar lo mucho que te quiero. Yo, dulce, paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad, mía por siempre, solo mía, mujer, niña y amiga. Samba tucumana cantaré, distante donde quiera que yo esté, tus cerros treparé, tus calles nombraré ausente, tus cerros, tus calles, mi bello tucumán. Con esto ya fueron escuchadas, con esto ya se anotaron mil más después de verte ahí el sábado. Lo que usted significa para el folclore argentino y lo que significa para los tucumanos, no tiene nombre. Gracias, gracias.